Gustavo Neri con A.B. Boxing News, estoy aquí con el título AMB Alberto Machado. ¿Cómo está mi hermano? Bien, bien, bien contento aquí de comenzar, de que comience la conferencia y luego que sea el sábado para defender mi campeonato. ¿Cómo se siente pelear en el Madison Square Garden otra vez? Bien, pues bien contento, siempre pelearle aquí a Nueva York es una gran emoción por la gran cantidad de puertorriqueños que se encuentran aquí y es algo sumamente especial, he tenido un gran campamento para darle a ellos un gran show y una gran victoria del sábado. En ese momento no sabemos si esta cartelera podría ser el último en el HBO, si pone que si es el último cartelera en HBO, ¿cómo se siente como usted el último campeón de Puerto Rico defendiendo en HBO? Mira, pues para mí, primero un honor, hice mi sueño en realidad de ver, de pelear por HBO ganando mi campeonato como eventos estelales, ya que pues donde crecí, donde me crié, vi, siempre me juntaba con mis amistades para ver las grandes peleas que hizo Miguel Cotto, que hizo Felicinidad y yo poder hacer mi sueño en realidad de pelear bajo HBO, es una telecadena tan prestigiosa, tan importante para el boxeo, no todo boxeo tiene la oportunidad de pelear por HBO como estelales, y hacer su sueño en realidad de ganar un campeonato, pues sería una pena, es una pena esto que está pasando con HBO, es algo muy triste para el boxeo, pero hoy estoy aquí agradecido con la oportunidad y luego fue ese al sábado para aprovechar cada segundo encima del fin. ¿Qué fue su reacción cuando el firme de Canelo con The Zone, qué fue su reacción? Pues wow, de verdad fue algo, me sorprendió un poco, me sorprendió porque hoy en día como están las cosas en el boxeo, me entienden, que dicen que el boxeo pues está en decadencia, pues Canelo simplemente, como esa firma demostró que el boxeo está pasando por un gran momento y que lo que viene para nosotros los boxeadores es un camino de muchas cosas buenas. Yo sé que es un hombre de honor y gloria y no le gusta hablar frente de la pelea, pero ahorita todos están hablando en su división de Gervonta Davis y Tevin Farmer como el gran pelea, ganando esta pelea, ¿crees que tú puedes estar ahí en la posición de una gran pelea con ellos? Claro, claro, obviamente soy campeón de las divisiones, soy campeón de la división, es una de las peleas de las más importantes que tenemos en la 130 y sí, de salir todo bien el sábado, pues es una de las peleas que estarán hablando también. Todos en el mundo en el boxeo estaban confundidos de la tema que ustedes normalmente o originalmente fue el AMV titulo campeón super y Gervonta regular y luego la cambiaron, ¿qué es la situación de eso? ¿Por qué hicieron eso? Mira, tú fuiste testigo, el público, todas las personas del boxeo vieron cuando yo le gané a Jesse Ray Corrales, quien era el campeón mundial en aquel entonces, yo actualmente pues soy campeón mundial y así me siento y así lo sé. ¿A dónde podemos seguir campeón? En el Instagram, Twitter. Mira, me pueden seguir en Twitter como Explosivo Machado, si la es, solamente Explosivo con la X, en Instagram como Explosivo on the School Machado y en Facebook como Alberto Machado, página oficial. Gracias por su tiempo campeón, nos vemos pronto. Gracias, bien.